Gracias por ayudarme con Malikos. Por un segundo creí que moriría. Sí, habrías muerto. Claro. Me alegra que no. Es bueno tener un aliado. Sí, me gusta cómo suena. De nada, Cal. Mantén esa idea. Este lugar es... Horripilante. 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 Al fin lo hallamos. Sí. Es real. Meryn podría ser la clave para la futura generación Jedi. Me alegro por ti. Y tus Jedi. Pero nada me devuelve a los míos. Sí. Después de la purga, estuve solo por largo tiempo. Escondido. Estaba asustado porque descubrieran quién era o lo que era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera y buscara mi lugar en la galaxia. ¿Y lo escuchaste? Bueno, no. Pero... La vida tiene un peculiar modo de encaminarte después de todo. Y aquí estoy. Donde menos lo esperaba. Un camino recto. Iré contigo. ¿En serio? Pasé años aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas. La espera terminó. Quiero luchar a tu lado. Hermanas de la noche y Jedi. Es raro, pero... Sobreviven. Se adaptan. Sí. Sí, creo que sí. ¿Qué dices, Vidi? De acuerdo. Mi equipo será un poco difícil de convencer. Entonces los convenceremos. No. 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 ¡Suscríbete! ¡No avanzaremos! Ahora sí. ¿Levantaste las anteriores también? Pues sí. Quería ver cómo enfrentaría a esta málico. ¿Me pusiste a prueba? No, no. Felicidades. ¿Me vas a ayudar con esto? Sin duda puedes poder. Esta mujer con la que viajo, ¿quién es? ¿Seer? Dime qué sabes sobre ella. He visto a tus acompañantes. Malikos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Seer... Ella solía ser una Jedi. Es una larga historia. Me gustaría escucharla. Te veré en tu nave. ¿En qué? No. Te veré en tu nave. ¿Seer? ¡Suscríbete! 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 No entiendo qué dices. Tanto que ver. Veremos tanto como podamos, amigo. Este tipo Córdoba está desgastando mucho mi nave. Él siempre quiso explorar toda la galaxia. ¿Y lo hiciste? Exploramos varios planetas. Tumbas y templos relacionados con los Cepho y los Jedi. Pero llegué a un límite. Para él, no había límites. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso estando conmigo. Su trabajo y el futuro le importaban más que cualquier cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba activo. En Bogano me pareció verlo tranquilo por primera vez. Aunque por poco tiempo. Muy bien, muchacho. Siéntate. Llegamos. ¿Funcionará? Le funcionó a Córdoba. Puedes hacerlo funcionar. Tiene razón. Oigan, ¿alguien tiene hambre? Estaba pensando en preparar unos filetes de escas. Lo siento, ¿interrumpo? No, capitán. No lograríamos llegar lejos sin ti. Oh, bueno, yo... Es cierto, Gris. Gracias. Espero que entres ahí y halles esa holocosa. Holocron. ¿Seguro que es algo que debes encontrar? ¿Qué insinuas? Los niños de esa lista. Si salen de sus hogares para entrenarse como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? Los alejaremos de las manos del Imperio. Nos ayudará a ponerle fin al Imperio. Oh, escuchen. Cambio de planes. Estamos llegando. Oh, Gris. ¿Sí? Mi filete poco cocido. Entendido. Voy a cocinar. Voy a cocinar. Voy a cocinar. Ahí viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!